Hola ¿Te maté? Sí, baby ¿Qué lugar? ¿Y sigue subiendo? Estos son los caballitos del diablo Libélulas Odonatos Sí Bien para atrás Y los otros en descanso son para A los costados, ¿no? Sí Odonato Más camo a ti Esto me encanta ¿Qué? 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 Mira esto. Esto lo puso la Muni. ¿Era viejo? Si. ¿Este es el que vamos a comprar? ¿O mejor esta? ¿Qué opinas? ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. Me gusta. Esta está buena. Si. Mira. 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 Ninguna es tonta. Si. Hermosísimo. ¿Es percibio? Es percibido. Mira. Yo creo que hay un camino para atrás. En el jardín de flor. Hay otro canal atrás me parece. ¿Por qué? ¿Sabes que no sé? ahora vamos a descubrirlo el último 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 ya tiene una parra con vinidos es la parina de la costa si mira que fresno gigante igual si pedazo de fresno si el perrito el perrito el perrito adiós 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 adiós